Gloria al Señor, Dios nos bendiga hermanos, a los amigos, Dios nos bendiga a los hermanos de la iglesia, es una bendición maravillosa poder saludarles esta tarde, gracias damos a Dios, he tenido dificultades con el aparato móvil y estamos desde el de mi esposa, pero gracias a Dios pues vamos a poder compartir la palabra del Señor, así es de que Dios le bendiga, no sé si se escucha bien si alguien me puede decir, le agradecería mucho, Dios le bendiga, vamos a hacer lo que hacemos siempre, es un saludo hermanos, que bueno, que bendición, vamos a hacer lo que hacemos siempre al iniciar este tiempo de reflexión de la palabra de Dios, espero que se oiga muy bien el sonido hermanos, ahí me pueden avisar por favor, Dios les bendiga, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, que la gracia de su espíritu esté con nosotros y que su amor pueda bendecirnos a través de esta palabra de este día, amén, vamos a orar, bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias Señor por la oportunidad, el momento que nos das de poder compartir Señor, una vez más tu palabra Señor, hay almas sedientas Señor, hay hermanos que quizás ya estuvieron en una transmisión de mensaje pero van a incorporarse Señor a este tiempo porque hay hambre y hay sed de tu palabra Señor amado, yo quiero pedirte que nos hables, que nos bendigas Señor que tu gracia oh Dios pueda ministrar y llenar nuestros corazones de tal manera que seamos edificados, bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, entregamos a ti nuestra mente Señor, nuestro corazón Señor para que tu palabra pueda hablarnos a cada uno de nosotros Rey, en el nombre de Cristo Jesús, amén Dios y amén, gloria al Señor bueno, que bendición hermanos, esta tarde quiero compartir un tema titulado Jesús lo cambia todo, es decir, nuestro Señor Jesús tiene el poder para cambiar todo lo que ya está formado y hacer algo nuevo porque Él es así de poderoso, amén entonces quiero leer lo que dice Mateo capítulo 4 del versículo número 13 al 15 dice de la siguiente manera, escuche lo que esta palabra dice Mateo 4 13 desde el 12 cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Sabulón y de Neftalí para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Sabulón, tierra de Neftalí camino del mar al otro lado del Jordán Galilea de los gentiles el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y los asentados en región de sombra de muerte luz les resplandeció amén entonces Jesús lo cambia todo, amén quienes creen que Jesús cambia todo, hermanos el Señor cambia todo, Él tiene poder, amén la presencia de Jesús en Galilea se hizo notoria tanto que cuando Él pasó por ahí Galilea no volvió a ser la misma los hombres, las personas no volvieron a ser las mismas sino que fueron transformados y cambiados por el poder de nuestro Señor Jesús ahora quiero decirle que de una manera escuché una conversación y de una manera despectiva un hombre que no creía en el Señor habló y decía que no creía en Dios y le dijo mire y usted cree que Dios tiene poder para sacar a un hombre del alcoholismo él burlándose de un cristiano el hombre le dijo de que Dios si tenía y dice y usted cree de verdad que Dios convirtió el agua en vino en las bodas de Canaá de Galilea le dice el hombre cristiano con su fe le dijo mire yo no sé yo creo lo que la palabra de Dios dice pero hay algo que puedo confirmarle y lo que la palabra de Dios dice y ha hecho en mí es esto que en mi casa el alcohol lo convirtió en pan es decir hubo una transformación y ese hombre quedó avergonzado pero cuantos testimonios hemos oído ya del poder de Dios hermanos de la gloria y del poder de Dios que él tiene para cambiar y para transformar la vida del hombre amén ahora he sido movido a tomar esta porción de la escritura porque en la Biblia encontramos cuantos ejemplos de personas que han sido hermanos de una manera despectivamente señalados que no pueden que no van a ser suficientes o que no van a cambiar pero peor aún encontramos a personas mismas que a sí mismas se señalan y de una manera despectiva se descalifican Dios tiene el poder para volver a levantar para calificar lo que está descalificado para que lo que está destruido lo puede edificar con su gran poder y con su gran gloria amén entonces el menosprecio es una de las situaciones que ocurre puede ser personal pero también puede ser que alguien esté menospreciando y Dios también tiene poder para cambiar estas situaciones ahora en el pasaje de la escritura que hemos tomado vamos a ver cómo Jesús va a romper los esquemas cómo Jesús va a romper todas las situaciones y cómo él va a obrar a favor de su pueblo cómo él va a obrar a favor de sus hijos porque así de maravilloso es el Señor amén ahora entonces veamos lo que dice la escritura hermanos sobre este pasaje dice y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum ciudad marítima en la región de Sabulón y de Neftalí para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo tierra de Sabulón y tierra de Neftalí camino del mar al otro lado del Jordán Galilea de los gentiles es decir Galilea de los gentiles lo primero que vamos a mencionar aquí en esta palabra Galilea de los gentiles hermanos es ese término despectivo que se refiere a Galilea Galilea es una palabra que quiere decir círculo y en esa figura y en ese en esa figura entonces vamos a entender que para el Señor no hay nada imposible él es capaz de romper todo lo que ya está formado bueno cuando nosotros miramos hermanos esa parte de ese mapa probablemente esta palabra Galilea quiere decir círculo porque hay unos montes está el monte Carmelo hay otro monte ahí y está el mar de Galilea enfrente y Galilea queda como en una como en un valle como en un plano entonces podrían decir que están como encerrados y esto nos hace pensar porque aún en los ambientes más encerrados es donde el poder de Dios es donde la gracia de Dios va a llegar y lo va a cambiar todo porque así de maravilloso es su poder amén ahora mire hay gente que piensa que no puede cambiar y es cierto quizás ella no pueda cambiar quizás él no pueda cambiar pero el poder de Dios si lo puede cambiar y si lo puede transformar y es lo que vamos a ver en este texto amén porque porque hay gente que ha pensado y dice es que yo por mí mismo no puedo y es correcto nosotros no podemos pero el que todo lo puede se llama Jesús el que todo lo puede es Jesús quien va a venir y que va a venir a esta tierra para salvarla bueno para este tiempo también mucha gente decía oh que de Sion saliera en los tiempos de Jesús la gente anhelaba que viniera un libertador que viniera un salvador hermanos y ese salvador vendría a través de nuestro Señor Jesucristo para rescatar y para cambiarlo todo amén entonces vamos a ver hermanos que Jesús tiene el poder para cambiarlo y hay momentos en los que como cristianos como personas podemos sentirnos encerrados pero Apocalipsis capítulo 3 versículo número 8 dice y he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie cierra cuando Dios decide abrir algo nadie tiene poder para cerrarlo el poder de Dios es algo que no se puede contrarrestar si Dios va a abrir una puerta de bendición en tu vida nadie más la va a poder cerrar porque así de grande es el poder de Dios sin embargo hay gente que no lo cree hay gente que no lo va a considerar amén recuerdo una historia que creo que la escucha el pastor a mi pastor y decía él que en esa ocasión había un elefante que era pequeñito y un elefante de circo y este elefante cuando era pequeñito lo ataron a una estaca lo amarraron y lo ataron el elefante comenzó a crecer comenzó a crecer y se hizo grande usted conoce el tamaño de los elefantes se hizo grande pero él seguía atado cuando él era pequeño él había intentado soltarse pero su poca fuerza no le permitía él había crecido pero no sabía que tenía la posibilidad de romper y de arrancar esa estaca ¿sabe qué hermano? yo quiero decirle probablemente nosotros como hombres como personas en nuestra mente y en nuestro corazón estemos limitados estemos encerrados y no tengamos la fuerza suficiente para arrancar para romper pero hay alguien que sí puede y es el poder de Dios cuando el poder de Dios viene sobre nosotros hermanos es algo que va a ocurrir es algo que va a venir para llenarnos de la fuerza de la capacidad de esa gloria de ese poder que va a obrar sobre nuestras vidas amén entonces quiero decirle algo en el nombre del Señor usted va a arrancar usted va a romper va a acabar con todo lo que le está atando hermano porque no es usted es el poder de Dios sobre su vida es la gloria de Dios sobre cada uno de ustedes es el poder de Dios que se manifiesta para sanar para salvar para liberar para romper cadenas hermanos así de grande es nuestro Señor Jesucristo así de poderoso es nuestro Rey hermanos amén ahora estábamos en esta figura sobre la cual se dice Galilea de los gentiles hermanos la primera palabra que encontramos aquí es Galilea y cuando miramos el significado significa círculo algo cerrado cuántas veces usted se ha sentido hermano como encerrado cuántas veces ha sentido usted que no encuentra salida cuántas veces ha sentido que no encuentra una escapatoria pero ahí es donde el poder de Dios se manifiesta cuando todo está cerrado a puerta cerrada el espíritu sopla el viento sopla el poder de Dios sopla y trae sanidades y trae libertades y trae poder y trae esa gloria del espíritu sobre cada uno de nosotros algo muy bonito que leí hace tiempo sobre figuras geométricas decía si hay cosas a las que nosotros no podemos acostumbrarnos y una de ellas en las figuras geométricas decía no podemos quedarnos en mentes cuadradas es decir es que yo así nací así crecí y así voy a ser hermano el poder de Dios puede cambiarlo todo hermano si venimos al Señor él tiene poder si nació mal si nacimos en naturaleza de pecado si nacimos en enfermedad si nacimos en desordenes quizás pero en el nombre del Señor cuando venimos a él ese círculo se rompe y usted recibe libertad de parte de Dios los caracteres más duros las vidas más duras los corazones más duros son los que el Señor ha transformado y los ha cambiado de tal manera que la gloria de Dios se ha manifestado así amén entonces lo segundo que quiero mencionarle es que también en las personas encontramos mire si hay mentes cuadradas pero también tenemos círculos viciosos de los cuales la gente dice yo no puedo salir y sabe que es lo que dicen las personas es que en la familia siempre debe haber una oveja negra perdóneme pero usted no tiene que ser esa oveja negra si el Señor la llama si el Señor la restaura si el Señor la cambia no seguirá siendo esa oveja negra el Señor la va a lavar la va a limpiar y de sus pecados jamás se va a volver a acordar porque así de misericordioso es el Señor amén entonces tenemos dos una son las mentes cuadradas dos los círculos viciosos el Señor rompe hay testimonio de su poder hermano hay testimonio de lo que Dios ha hecho de como él ha levantado vidas de como él ha sanado vidas hermano pero también están los triángulos los triángulos amorosos triángulos cuadrados les iba a decir ya triángulos amorosos en los cuales dice es que no es que yo no puedo negarme a esto seguramente usted no pero el poder de Dios si puede hermano la gloria de Dios si puede sobre su vida amén entonces no vayamos a dejar no vayamos a dejar que nuestro corazón nos deje ahí hermanos en esa condición de pensar que estamos encerrados cuando Jesús llega cuando el poder de Dios llega cuando la gracia de Dios llega sobre usted se rompe todo esquema se rompe toda cadena hay libertad en el nombre del Señor Jesús su gloria toca hermano su poder lo toca mire el ejemplo del Nuevo Testamento en la Biblia donde Jesús pasaba nunca 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 más volvió a ser igual hermano los cojos podían caminar los ciegos tenían vista los sordos comenzaban a oír el que estaba señalado por el pecado discriminado por el pecado era salvado por el poder de Dios hermano porque así de maravilloso es nuestro Dios yo creo que tenemos el regalo más grande hermanos y es el regalo de Dios hacia la humanidad de Jesús para salvarnos para redimirnos para darnos vida para entregarnos el mayor regalo amén ahora entonces que tu contexto no vaya a determinarte yo no sé dónde le ha tocado crecer a usted yo no sé dónde está usted hermano y usted diga este contexto es malo este contexto es de pecado en el nombre del Señor ese contexto se rompe y usted recibe vida recibe esperanza recibe salvación hermano vamos a encontrar en la palabra de Dios como Jesús va a venir para romper aquello que el hombre tenía lo tenía atado mire la escritura vamos a ver primero y es que cuando miramos aquí en Mateo capítulo 4 versículo número 14 que es el 15 dice tierra de Sabulón y tierra de Neftalí camino del mar al otro lado del Jordán Galilea de los gentiles sabe hermano que esta Galilea de los gentiles años atrás cuando el reino del Israel se había dividido entre el reino del norte y el reino del sur parte de las tribus que estaban en el norte precisamente Sabulón y Neftalí son llevadas por el imperio asirio son conquistadas son sitiadas y de 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 Asiria viene gente para poblar entonces a esa gente que no es judía le llaman gentil es casi gente pagana y de hecho es gente pagana por eso cuando regresan del cautiverio babilónico los de Judá que es el reino del sur ellos los miran como con cierta separación y no hay unidad porque porque no es una raza pura ahora entonces mire hermano cuando encontramos esto vamos a ver que Jesús nunca ha hecho acepción de personas que aunque sean despreciadas las personas aunque las tengan señaladas y digan que no valen nada Jesús llega y llega para salvar hermano llega para rescatar donde no llega la religión alabe al Señor porque esto lo entendemos llega Cristo para salvar hermano donde no llega el hombre donde no llegan las personas llega Dios para dar salvación y vida eterna amén entonces la Biblia hace menciones despectivas acerca de Galilea de los gentiles por ejemplo oiga esto hermano oiga que precioso si usted está viviendo en un contexto donde lo señalan un contexto de pecado de maldad pero ese contexto va a cambiar porque Dios está con usted y su poder en usted oiga Natanael dijo a Felipe que le había contado y le dice que había hallado en Nazaret a Jesús y él le dice puede salir algo bueno de Nazaret entonces Juan 1 46 no es si puede salir es que Cristo ya había descendido del cielo más bien podríamos preguntarnos podría descender algo del cielo tan maravilloso descendió del cielo y se asentó en las regiones oiga no en un palacio no en un en un trono dejó un trono de gloria para llegar a una región de sombra de muerte donde no había luz donde había oscuridad ahí es donde el poder de Dios llegó a manifestarse Jesús lo cambia todo hermano Cristo lo cambia todo eres la luz que va a traer esperanza a este mundo amén ahora Natanael le dice puede salir algo bueno seguramente lo han mirado a usted y le dicen puede salir algo bueno de usted y dígale no es si puede salir es que ya entró Cristo a mi corazón y ahora soy nueva criatura él lo ha cambiado él lo ha transformado por su poder y por su gloria amén ahora no sé no sé si puede salir sino que ya vino cuántas veces hemos sido vistos así de manera despectiva hermanos pero yo quiero decirle si si usted no puede el poder de Cristo en usted si lo puede porque él es poderoso amén entonces de Galilea oiga que precioso mire hermano me encanta esta palabra porque cuando encontramos en Juan capítulo número 7 versículo número 52 dice de Galilea no han salido profetas hablando de Jesús hermanos mire miraban a Galilea como despreciada pero más que más que un profeta era Jesús el Rey de Reyes y Señor de Señores una sorpresa maravillosa de esa Galilea despectiva de esa Galilea que miraban mal de ahí salieron la mayoría de los discípulos de nuestro Señor Jesús así es que si usted está en un lugar de desprecio en un lugar donde hay contextos de pecado de maldad usted no se acomode ese contexto y no deje que eso lo condicione ni lo condene a vivir no es que en mi familia todos son malos eso es antes de Cristo cuando Cristo viene lo cambia todo lo transforma todo es que aquí siempre ha habido una oveja negra en la familia pues usted va a dejar de ser la oveja negra y va a ser una oveja blanca lavada por el poder de Cristo Jesús amén ahora Sabulón y Neftalí eran las tribus que estaban más a la orilla al límite con los vecinos hermanos con los fenicios y los asirios y esto los ponía en cierto peligro hermano que preciosa es la palabra de Dios porque cuando los judíos miraban la nobleza judía miraba a estas regiones las miraba como mezcladas como no una raza pura hermanos y por eso no querían contaminarse pero el poder de Dios llegó donde no llegaba nadie hermanos a él no le importó llegar donde estaba esta gente perdida quizás no pura pero es que para eso llegó para hacerla pura para lavarla para cambiarla para redimirla amén que precioso es el Señor ahora esto es lo que va a ocurrir lo primero hermanos es que no debemos dejar que nuestro contexto nos vaya a condenar mire si es cierto que hay oscuridad si es cierto que hay pecado y no lo podemos evitar hermanos pero no podemos ser o no debemos ser llamados a participar sino a vivir para nuestro Señor Jesús la promesa de Isaías era que vendría la luz y hoy ha venido la luz Jesús es la luz que vino a este mundo para alumbrar a los que estaban en oscuridad y para darles vida y para cambiarlos y para transformarlos hermanos entonces vamos a ver lo primero y es que no debemos dejar que el contexto nos condene amén si este mundo hermanos es cierto que andamos en este mundo quienes dicen amén hermanos pero no somos de este mundo dice su palabra que el Señor ha preparado una herencia en los cielos bueno lo siguiente que vamos a ver está en el versículo número 13 y dejando a nacer vino y habitó en Capernaum ciudad marítima en la región de Sabulón y de Neftalí habitó en Capernaum o Capernaum las palabras siempre tienen un significado y es que cuando miramos la palabra Capernaum esta significa campo de arrepentimiento o ciudad de consuelo que precioso oiga dos palabras una puede referirse a un campo de arrepentimiento o a una ciudad de consuelo esto es hermoso hermano cuando nosotros miramos la palabra de Dios y entendemos a donde llegó el Señor hermano versículo 13 y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum es decir llegó a la tierra del arrepentimiento llegó al lugar a la región del consuelo ahora quienes son los que necesitan consuelo hermanos quienes son los que necesitan arrepentimiento probablemente yo no lo sepa usted no lo entienda pero Dios si lo sabe y por eso va a llegar al lugar hermano por eso es que cuando usted dice yo no sé cómo me encontró el Señor es que Él sabía primero que necesitábamos arrepentirnos segundo sabía que necesitábamos consuelo y un consuelo hermano que no podía darlo el dinero hermano que no podían darlo los amigos que no podía darlo el mundo que no podía darla ninguna otra cosa de la tierra sino sólo el amor de Dios para cada uno de nosotros amén Dios elige puntos estratégicos para salvarnos dice que Él estaba en una estuvo cerca de una región ciudad marítima una ciudad marítima vamos a ver hermano porque la descripción que hace el escritor de la palabra de Dios cuando dice que es una región mire lo que dice tierra de Sabuló tierra de Neftalí camino del mar oiga lo primero al otro lado del Jordán una forma despectiva los del otro lado los que no son de aquí los que están en otra condición hermano es una forma despectiva pero a los del otro lado va a llegar el Señor para salvarlo mire mire cómo sigue diciendo los del otro lado Galilea de los gentiles mire mire quién va a querer llegar a este lugar y dice el pueblo asentado en tinieblas dónde estaban hermano moraban en tinieblas amén vio gran luz oiga y dice y los asentados en región de sombra y de muerte cómo lo describe a dónde Jesús va a llegar hermano primero a los del otro lado a los que no son alcanzados por la religión alabe al Señor porque lo que no alcanza la religión no alcanza Cristo hermano adore al Señor porque lo que no alcanza hermano una persona un hombre una entidad una institución le alcanza el poder de nuestro Señor Jesucristo amén hermano entonces primero los del otro lado los de Galilea de los gentiles segundo los hacen los que están asentados en tinieblas oiga los que están en región de sombra y de muerte quien quiere ir a ese lugar hermano si a usted le ofrecen una casa donde no hay energía eléctrica usted dice yo no quiero estar ahí ahí no me gusta pero esta no era gente que no tenía energía eléctrica dice la escritura que su ambiente su condición era de oscuridad que bueno es el Señor porque él es luz y llega donde hay oscuridad para iluminar y para cambiarlo todo amén entonces me encanta la palabra del Señor porque él va a llegar a esas posiciones estratégicas donde los que necesitan consuelo hermano donde los que necesitan ser alcanzados por su amor hermano mire esta región por ser una región marítima no era una región de pobreza quiero que me oiga eso porque la gente dice es que solo los pobres es que solo las personas pobres necesitan de Dios mentira no es la posición económica no es el intelecto hermano no son los bienes o las posesiones de la tierra es la necesidad del hombre un hombre que no tiene a Dios está en oscuridad y su vida dice proverbio que no sabe va chocando y no sabe con lo que tropieza por eso necesita la luz de Cristo amén ahora a esta gente de sombra de muerte que dijimos ya están en una zona portuaria es una zona marítima y aparte de eso de Egipto que está en la parte sur cuando ellos van es una es un como se llama es una calle es un paso como le llamamos es una es una es una carretera vamos a llamar estratégica es un punto estratégico que conecta a Egipto y con el imperio asirio es decir había una conexión ahí pasaba gente hermano ahí había movimiento de personas y eso había permitido también que fueran vistos de manera despectiva había comercio había desarrollo desarrollo pero sin embargo la Biblia demuestra y la Biblia lo dice porque Dios está mirando la condición y los mira no quizás el dinero ni la condición académica sino mira la condición espiritual mira el marginamiento mira como la religión los ha dejado afuera pero Jesús va a llegar ahí a esa región para iluminar con su poder hermano para iluminar con su gloria hermano porque así de poderoso es el Señor amén ahora que es lo que vamos a ver entonces hermano que Dios no se equivoca cuando se ubica para salvarte que Él cuando tú necesitas ser consolado Él está donde debe donde debe estar por eso es que Él llega en el momento justo usted dice yo no entiendo cómo es que allí en ese momento en el hospital esa persona llegó para hablarme para enseñarme ¿sabe por qué llegó? porque Dios llega donde están los que necesitan ser consolados se ubica estratégicamente hermano usted lo va a ver y quizás no lo va a entender pero la Biblia dice hermano que hay ángeles nosotros sin saberlo hemos visto o tenido hospedado ángeles pero no sólo eso sino que han habido ángeles de Dios que han llegado a esos hospitales a esos lugares más oscuros a esas celdas para hablarles para decirles hay esperanza hay salvación me encanta cuando un hombre me comparte me dice hay una persona que está en una celda que está en una en una cárcel está en un hospital diciendo Dios si de verdad existes muéstrame dame una oportunidad ese mismo instante una luz resplandeció en ese cuarto hermano y ese hombre fue cambiado fue transformado por el poder de Dios porque donde Jesús pasa nunca nada vuelve a ser igual su poder lo cambia todo su poder lo transforma todo amén ahora pero yo le voy a decir es fácil que las personas quieran llegar a un escenario es fácil que las personas quieran llegar a una tarima quizás a un lugar muy bonito pero pocos quizás quieran llegar donde Jesús llegó si yo le leo otra vez lo que dice a los que están al otro lado a los que están en sombra de muerte a los que están en tiniebla mire quizás no quieran ir hermano pero Dios si llega y llega para salvar y llega para redimir y llega para cambiarlo todo amén entonces hay cosas que Dios va a permitir y Dios las va a usar para salvarnos lo primero es que las enfermedades humillan nuestro corazón y nos hacen venir ante Dios arrepentido por eso siempre esta palabra Capernaum también significa arrepentimiento si necesitamos de Dios también necesitamos arrepentirnos venir a su gracia venir a su amor y decirle Señor toma mi vida consuélame sálvame tienes el poder para hacerlo ahora sin embargo la gente decía que nada bueno podía salir de ahí hermano cuántas veces han dicho de ustedes quizás la han señalado y la han juzgado por un error del pasado por un pecado del pasado por una falta que cometió hermano y lo señalan y lo dicen de usted no puede salir nada bueno pero la palabra de Dios dice cuando Jesús pasa por ahí nada nada puede ser igual hermano mire ese montón de pescadores que estaban a las orillas del mar de Galilea hermano de esa gente de la que nadie creía de esa gente que la miraban como el vulgo que la miraban de una manera vulgar y despectiva incluso ellos mismos no creían en sí pero Jesús lo vio y lo llamó porque él sí podía cambiarlo y hacer los hombres de fe aquel hombre llamado Pedro del cual la gente decía este es una persona vulgar sí pero el señor la cambió lo transformó y le dio promesas hermano grande así lo puede cambiar Dios a usted así nos puede cambiar Dios por su poder con su poder amén ahora cuando nosotros hablamos del poder de Dios para transformar creo que las evidencias están y son palpables Dios ha hecho cosas en nosotros nos ha cambiado y nos ha redimido con su poder amén ahora vamos a ver entonces acá hermano quiero leer lo que dice Mateo capítulo 4 versículo número 15 dice tierra de Zabulón y tierra de Neftalí camino del mar al otro lado del Jordán Galilea de los gentiles aquí viene aquí viene la esperanza el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz hermanos y es que en la peor tiniebla ahí es donde la luz de Cristo hermanos él solo está esperando él solo está deseando que alguien le diga señor te necesito ahí hermanos ahí se va a manifestar el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y los asentados en región oiga estos moraban hermanos en región de sombra de muerte ellos vivían quizás mira una figura tan pesada hermanos un cementerio hermanos el infierno mismo en una condición de maldición hermanos pero ahí llegó la luz de Cristo yo te pregunto hermanos donde estabas tú donde estaba usted cuando el señor apareció hermanos usted puede decir yo no andaba pecando yo no andaba haciéndolo malo pero la Biblia dice que por cuanto somos hombres todos necesitamos arrepentirnos todos estamos llamados a venir a los pies de Cristo amén ahora mire como describe la Biblia lo describe como del otro lado es decir los que no son nuestros los que no son puros los que no son parte del pueblo que forma más despectiva y todavía le dice Galilea de los gentiles ustedes no son de la sangre que nosotros tenemos seguramente que no pero si Cristo nos ha lavado tenemos la sangre del Cordero del Hijo de Dios la cual nos hace libres y herederos hijos y herederos de las promesas de la gloria de nuestro Padre amén y sigue diciendo pueblo asentado en tiniebla vio gran luz y los asentados en región de sombra y de muerte luz le resplandeció a esta gente hermano quería decirle están mal totalmente mal una descripción que la Biblia nos muestra que el hombre sin Dios está totalmente descompuesto aunque habita en lugares en regiones donde hay dinero aunque habita en lugares donde son concurridas de gente aunque esté en puntos estratégicos sin Dios estamos totalmente en oscuridad por eso necesitamos que lo cambie que él lo renueve que él haga la obra que tiene que hacer en nosotros ahora quiero el último versículo el capítulo 4 el versículo número 17 dice desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado quiero hacer la mención de este texto porque es muy importante la Biblia dice que a esta región donde Jesús llegó para transformar era una región de muerte una región totalmente desahuciada por la religión hermano pero ahí es donde él llegó ahora como lo mira lo mira de manera despectiva lo mira en una forma espiritual totalmente mal y nosotros podríamos decir podríamos compadecernos y sentir lástima por este tipo de personas que estaban en ese momento pero cuando miramos el mensaje de Jesús Jesús tiene un mismo mensaje no porque la gente esté totalmente en oscuridad él no va a venir y va a suavizar su mensaje su mensaje será el mismo Dios no lo va a cambiar él dice arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado el mensaje de Jesús fue de esperanza pero algo notorio y es que aunque la región que le tocó mire es casi como el infierno Jesús no por esto cambió su mensaje sino que él más enfáticamente dijo necesario es que se arrepientan porque sólo el arrepentimiento sólo reconocer que hemos pecado que hemos fallado que estamos lejos de Dios sólo abrirle nuestro corazón al Señor sólo eso hermano sólo eso puede cuando dice la escritura que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos será salvo no importa en qué región de muerte en qué región de sombra hermano no importa en qué condición el hombre haya caído en la peor cadena en la peor maldad cuando usted confiesa el nombre de Jesús el profeta Joel dijo donde que donde quiera que fuera invocado el nombre de Dios el nombre de Jehová allí habría salvación donde el hombre invoca ese nombre glorioso puede ser una región de sombra de muerte pero el poder de Dios te da vida la gracia de Dios te ilumina el poder de Dios levanta porque así de maravilloso es el Señor amén entonces miramos a Jesús hermanos no porque ellos tengan necesidad espiritual no va a venir él y va a suavizar el mensaje y va a decir pobrecitos ellos vengan así como están si hay algo que va a traer transformación es el arrepentimiento Joel capítulo número 2 hablándole a su pueblo Dios le dice que él quiere un verdadero arrepentimiento rasgar vuestro corazón y no vuestras vestiduras y dice el último versículo de Joel capítulo 2 dice y mi pueblo jamás será avergonzado jamás van a vivir hambre y escasez hermanos y les está hablando y les está diciendo y por si esto fuera poco Joel capítulo número 2 el versículo 28 perdón tiene que ser 27 dice y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos profetizarán y vuestros ancianos soñarán sueños y los jóvenes verán visiones y sobre el siervo y sobre la sierva derramaré de mi espíritu el arrepentimiento lo cambia todo por eso el mensaje de Jesús siempre fue arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado amén entonces él no lo va a cambiar él no porque estemos necesitados él va a cambiar si necesitamos nos vamos a arrepentir más bien arrepentir no significa volvernos de nuestro mal camino decirle Señor nos equivocamos cámbianos estamos en región de sombra de muerte pero no queremos morir aquí queremos tu luz queremos tu gloria queremos tu poder amén hay personas hay personas perdone pero hay personas que les gusta que les endulce el oído saben que están mal pero quieren que se les diga que así los va a bendecir el Señor hermano para ser bendecidos por Dios la Biblia dice dice este texto arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios oiga tiempo de refrigerio mientras no estamos arrepentidos estamos ausentes de los tiempos de refrigerio refrigerio son cosas hermosas hermano cuando usted iba a las clases y le ponían el refrigerio eso era deleitoso pero alguna vez fuimos a la clase y no a la escuela y no llevábamos refrigerio andábamos deseando el hombre sin Dios anda deseando cual hijo pródigo deseando llenar su vientre de algarrobas arrepentidos y convertidos hay alguien que dice el enemigo me ha robado la paz el enemigo me ha robado el gozo el enemigo me ha robado la tranquilidad necesito que me devuelva pero entonces hay una palabra de Dios volvámonos al Señor porque Él es fiel su mensaje es este arrepentido estás en región de sombra de muerte estás en región de pecado sé que no todos hermanos tienen la habilidad tienen la sinceridad para decir yo necesito pero aquellos que lo reconocen son alumbrados por la luz de nuestro Señor Jesucristo hay personas que les gusta que les hablen bonito aunque sepan que su corazón está mal el reino de los cielos se ha acercado dijo Jesús esta declaración es tan poderosa hermanos porque no sólo en el ambiente o en la condición salvífica el reino de los cielos era que Dios había venido para salvarnos pero también tenía que ver en el contexto militar para este tiempo Judea y Galilea pertenece a esta región a este lugar de Judea y entonces a esta provincia de Judea que es una provincia romana para ese tiempo pero hay un emperador hay un llamado César y ese emperador ese César no admite otra idea de emperador o de gobierno o de rey que no sea él es más en un momento se llamó y se autoproclamó Dios a sí mismo pero Jesús se paraba y decía hermano el reino de los cielos se ha acercado por eso el que venía atrás de Jesús el que venía a los pies de Jesús tenía que de verdad estar arrepentido y seguirle de todo corazón porque era el precio había un precio grande hermanos y era un precio en que iba a ser visto mal por el imperio por el mundo por el gobierno todo cristiano cuando viene a Jesús cuando se convierte es visto quizás mal por las personas mal por el mundo perdónenme pero yo he oído casos donde hay un hombre que ha sido borracho toda la vida el día que recibe a Jesús el día que se convierte a Jesús la persona la mamá en lugar de felicitarlo le dice ay hijo ya te hiciste cristiano ya te arruinaste te prefería borracho hermano porque no lo quieren no entienden el plan de Dios hermano pero Dios vino para dar vida él vino para salvar siempre habrá oposición hermano por eso cuando Cristo vino su mensaje era claro era desafiante contra el reino de las tinieblas hermano y decía el reino de los cielos se ha acercado he venido para salvar he venido para libertad palabras de profeta Isaías el espíritu del Señor está sobre mí me ha ungido Jehová para sanar a los quebrantados para dar libertad a los que están oprimidos a los que están encarcelados hermano ese era el mensaje de nuestro Dios amén ahora quiero mencionar tres cosas para finalizar una y es que hemos mencionado tres aspectos ningún contexto Galilea significaba encerrado si usted se siente encerrado oprimido hoy por las las hechanzas de Satanás por la enfermedad mire por el pecado por la maldad ninguna situación de contexto debe debe determinarnos o condenarnos en el nombre del Señor usted y yo podemos salir adelante porque no somos nosotros la gente dice de Galilea puede salir algo bueno dígales así como respondió José cuando le interpretó el sueño a Faraón no está en mí o Faraón es Dios quien va a dar la interpretación le dio la gloria a Dios hermanos y Dios obró a favor de él hermanos cuando la gente diga crees que vas a poder seguir este camino de la fe y dígale no soy yo es el poder de Dios el apóstol Pablo dijo porque cuando yo soy débil el poder de Dios se perfecciona en mí hermanos yo soy débil quizás plagado de errores pero el poder de Dios es suficiente y es capaz para transformarnos amén entonces primero que ninguna ningún contexto determine nuestra condición si estamos en el Señor si usted está en Dios usted es un vencedor si Cristo pasó por su corazón usted es un hijo de Dios y una persona victoriosa segundo Dios se ubica estratégicamente para salvarnos es decir en la mayor necesidad él va a estar con nosotros para darnos salvación y para darnos vida el Salmo capítulo 32 versículo número 9 dice que no seamos como el mulo como el asno sin entendimiento que si no son amarrados no nos vamos a acercar a nuestro dueño hay un dueño hay un creador hermano Dios hizo este mundo y él nos ha estado llamando con lazo de amor con lazo de salvación permitamos que él nos atraiga que no vaya a ser una enfermedad que no vaya a ser un dolor que no vaya a ser un problema sino que su amor nos puede atraer número 3 Dios no rebaja la calidad de su mensaje si debemos si queremos salvarnos debemos arrepentirnos y sólo hay una manera de mostrar arrepentimiento y es cambiando nuestra forma de vivir el apóstol Pablo dijo de modo si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas delante del Señor amén luz ha resplandecido en las regiones de sombra de muerte Jesús vino para salvar para traer salvación a cada uno de nosotros para mostrarnos su grande amor amén gloria al Señor vamos hermanos a finalizar esta transmisión Dios les bendiga que han estado muy pendientes de la palabra de Dios las disculpas del caso comenzamos con unos errores ahí y este no hemos podido tener quizás la mejor transmisión pero si decirle el Señor está con nosotros y si Él está con nosotros somos más que vencedores quiero tener un momento de oración pedir siempre oramos hermanos quiero orar esta noche esta tarde perdón por aquellas personas que están en un contexto que los está condenando quizás un ambiente laboral pésimo y los están tratando mal por las condiciones vamos a orar para que ese contexto no los condene hermanos para que no los cambie mire yo he visto gente tan hermosa gente llena de fe hermanas hermanos hermanas que a su trabajo aunque les dice mire usted no tiene que venir aquí con manto la fe de ellos hace que ellos vayan así hermanos y van con su manto hay gente que lleva su Biblia la gente se burla que ese ambiente no nos vaya a condenar sino que en el nombre de Jesús esos ambientes sean vencidos hermanos y haya victoria grande para sus hijos que como a la iglesia que está en Pérgamo en Apocalipsis capítulo número 3 versículo 8 se le dice he puesto delante de ti una puerta abierta la cual ninguno puede cerrar que así Dios abra una puerta para la gente que está en contextos difíciles dos que vamos a pedirle al Señor que allí en esos lugares estratégicos donde necesitan salvación mire hoy hay gente en el hospital quizás toda la vida no ha hablado de Dios pero ahí en ese hospital están diciendo Dios dame una oportunidad que ahí el Señor se presente a través de un médico a través de una enfermera de quien sea y el mensaje le llegue para que sean alcanzados y si no hay un médico o enfermera que el mismo Dios de salvación llegue para salvar hermanos vamos a pedir que el Señor llegue a consolar así como en Capernaum él llegó para consolar así hermanos que llegue a sus hospitales y que extienda su mano de misericordia tres que nos ayude hermanos a entender el mensaje si queremos ser bendecidos necesitamos ser arrepentirnos de todo corazón delante de nuestro Dios y que él pueda obrar cambios en cada uno de nosotros porque donde Jesús pasa nunca nada vuelve a ser igual todo es cambiado y todo es transformado por su poder quiero orar por una hermana que esta mañana me escribió creo que se llama Mercedes bueno no recuerdo el nombre Araceli vamos a pedir que el Señor la sane que el Señor obre a través de su poder y su gloria vamos a orar al Señor un momento Padre que estás en los cielos te damos gracias Señor por este momento de bendición Señor tu palabra es vida tu palabra es esperanza tu palabra es salvación Señor yo quiero pedirte Padre que tu mano de poder se mueva Señor siempre que la palabra de Dios es enviada Señor dice que va a dar fruto Señor quizás nuestros ojos no puedan verlo Señor pero dice la palabra misma dice que así como la lluvia desciende a la tierra Señor y hace que pueda germinar así Señor amado será tu palabra Señor amado será enviada Señor y va a germinar y va a dar fruto Señor amado ahí donde hay un corazón una mente cerrada Señor donde hay un círculo vicioso Señor amado donde hay una mente cuadrada Padre en el nombre de Jesús Señor rompe cualquier círculo Señor aquel que está en un ambiente Señor amado en el cual se siente condenado por el mundo por las acechanzas por la situación que tu poder lo rompa Señor amado que tu mano de poder obre Señor y haya libertad haya liberación Señor esa gente que estaba condenada al otro lado del mar la Galilea de los gentiles la Galilea de los gentiles se dio a conocer porque allí habría gente y habrían hombres que te conocerían y verían tu luz Señor amado te ruego en el nombre de Jesús oh Dios mío a esta hora Señor hay personas oh Dios mío allí en esos hospitales deseando una oportunidad de vida Señor pidiendo Señor derramando lágrimas quizás Señor orando por una oportunidad de vida Señor planteate Señor aparezca Señor en esos lugares estratégicos Señor llegue ponga palabras quizás en esas enfermeras doctores que conocen tu nombre Señor y que estas personas estas almas Señor sean alcanzadas Señor y sánales Señor no solo físicamente Padre sino espiritualmente oh Dios bendíceles en el nombre de Cristo Jesús oramos por los médicos Señor oramos por las enfermeras oramos por los doctores esa gente oh Dios mío que trabaja Señor que lucha con amor para ayudar al prójimo extiéndele tu mano cúbrelo guárdalo Señor amado ahora te pido Señor eterno por cada uno de nosotros como hijos tuyos Señor ayúdanos a velar a cuidar del mensaje del evangelio hay una necesidad grande para nuestras almas y se llama arrepentimiento ayúdanos a volvernos a ti de todo nuestro corazón Señor pido por mi hermana oh Dios que esta mañana Señor al mediodía Señor estaba pidiendo oración por esa enfermedad en su cuerpo oh Dios echa fuera Señor toda enfermedad aquellos hermanos Señor que están enfermos Señor quizás no nos hayan hecho llegar la petición pero tú conoces la necesidad tú conoces el corazón tú conoces esa condición física que haya libertad pasa sobre esa vida pasa por esa vida Señor porque donde tú pasas nunca nada volverá a ser igual bajo esa fe bajo esa promesa nosotros oramos Señor y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús amén Señor y amén gloria al Señor bendito Dios bueno Dios hermanos que nos permite una vez más tener este tiempo de oración muy agradecido con el Señor quiero decirles ya les comenté que tuvimos ahí unos problemas justo a la hora de iniciar el teléfono se descargó y estoy desde el móvil de mi esposa y ella ella iba a ser la secretaria hoy que iba a contestar ahí los mensajes pero no se pudo reciban saludos de parte de ella muy feliz yo verdad gracias a los hermanos algunos amigos familia que nos han hecho llegar algunas felicitaciones el Señor nos permite un año más de vida y muy agradecidos por ese regalo precioso que el Señor nos concede Dios les bendiga hermanos amigos si el Señor quiere nos volveremos a ver primeramente Dios el próximo martes siempre procurando traer una palabra de esperanza y de salvación para nuestras vidas Dios les bendiga no les puedo contestar en este momento pero en un momento puedo responder sus comentarios Dios les bendiga y que la gracia del Señor siempre esté con nosotros bendiciones Dios les bendiga